Es un segmento de recta. ¿Es un segmento de recta? Ya, bien, es un segmento de recta. Sí es un segmento de recta, ¿eso es cierto? Eso es cierto, eso es cierto. Un vector es un segmento de recta. Bien, nos acercamos a la respuesta. Vamos a preguntar a alguien más. Señorita, o señor Bañárez. Luis Bañárez, ¿qué es un vector? ¿Son trazos? Ya, un trazo es un vector. Llego trazos y me dice que es un vector. Llego trazos en geometría y necesariamente es un vector. No necesariamente es un vector. Un trazo puede ser un segmento, por ejemplo. Yo hago un segmento dentro de un gráfico. Y un segmento no es un vector. Pero sí es un trazo. ¿De acuerdo? Vamos a preguntar a alguien más. A ver, ¿quién más está por aquí? Ahí está, vamos a encontrar la respuesta ya. De frente, señor Manchay. Usted tiene que decirme. ¿Qué es un vector? Señor Manchay, lo escuchamos. ¿Líneas paralelas? ¿Son paralelas? Profesor, yo voy a ver en los ejemplos vectores. Y mira, voy a ver. Dos vectores que no son paralelos. No son paralelos, ¿no? Se cruzan. Acá también se cruzan. No son paralelos. Profesor, ¿qué es un vector entonces? Lo vamos a definir. ¿Es una representación matemática? Sí, obviamente. Una representación matemática. ¿Pero qué me representa este elemento matemático? Lo que me representa es lo siguiente. Una magnitud física. Un vector me sirve para representar una magnitud física. Una magnitud física. Y profesor, ¿dónde vemos magnitudes físicas? En los fenómenos. Siempre que tú veas un fenómeno, vas a ver un cambio. Recordemos que el fenómeno está relacionado al cambio. Fenómeno, en pocas palabras, es el cambio. Siempre que veamos un cambio, un fenómeno, vamos a encontrar una magnitud. Pero al vector no le importan todas las magnitudes. Le importan unas ciertas magnitudes en especial. Las magnitudes vectoriales. Las escalares no le importan a los vectores. Las escalares no van a tener nada que ver con los vectores. A los vectores solamente le importan las magnitudes vectoriales. Profesor, ¿qué es una magnitud vectorial? Una magnitud que tiene como condición una dirección. Profesor, ¿un ejemplo de magnitud vectorial que tenga dirección? ¿Nadie? La velocidad. ¿La velocidad tiene dirección? Sí, ¿no? Porque tú dices, profesor, yo me muevo hacia la derecha. Tú dices, profesor, yo me muevo hacia la izquierda. La velocidad, entonces, tiene una dirección. Ah, y acá dice, su compañero sabe leerme. La velocidad, dice. La velocidad, es un vector, sí. Profesor, en pocas palabras, ¿qué es un vector? Me sirve para representar una magnitud física que tenga movimiento. Profesor, ella, yo quiero hacer un ejemplo, me dicen. Ella es una, es un fenómeno, me dice su compañera. Ella es un fenómeno. ¿También es una, es un vector? La respuesta es no. Porque ella, por ejemplo, yo supongo que tú asumes que ella te dijo, que te dijo profesor. Ella me dijo, Pepito, Luchito, ¿sabes qué? Yo me voy, ya no te soporto. Yo me voy. Ella en sí no es una magnitud o no es un vector. ¿Qué sí es un vector? El desplazamiento, ¿qué hace ella? Ella te dice, profesor, yo me voy. Ella se va. Se va de tu vida. ¿No? El desplazamiento que hace, eso sí es un vector. Lo podemos representar como vector. Pero a ella no. Ella, a pesar de ser un fenómeno, todos sabemos que ella es un fenómeno, ella no es un vector. Porque no podemos representarla como una dirección. Porque tú no sabes a dónde se va ella. Probablemente se esté yendo con otro. Pero tú no lo sabes. Tú no conoces la dirección. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Perfecto. Vectores, ya sabemos qué es un vector entonces. Vamos a ver los ejercicios. De frente a los ejercicios, porque me imagino que la teoría ya la tenemos. Unas pequeñas indicaciones. Y los ejercicios sí los copiamos. Los copiamos todos los ejercicios en el cuaderno. De forma práctica les voy a pedir que tomen captura la pantalla. Tomen captura la pantalla, así no nos toma mucho tiempo. Por ejemplo, ahora, al final, una vez resuelto, toman captura y después se dan el tiempo de transcribirlo a su cuaderno. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Los vectores son una representación que tienen algunas características. Por ejemplo, el módulo y su dirección. Profesor, ¿qué es el módulo de un vector? Vamos a preguntar entonces. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Señor José Alexander, ¿qué es el módulo de un vector? Del vector A propiamente dicho. Señor Sánchez, ¿lo escuchamos? Chicos, recuerden que estoy tomando nota de su participación dentro de la clase. Pero, profe, estoy pensando. ¿Qué es el módulo de un vector? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera ayudar a su compañero? ¿Señorita Márquez? ¿Alguien que salva a su compañero? Medido valor numérico. Ya, valor numérico. Perfecto. De forma práctica, de forma práctica, valor numérico es cierto, pero de forma práctica, el módulo de un vector es módulo tamaño. ¿Qué tamaño tiene este vector? Eso es el módulo. Módulo, simplemente una palabra. Tamaño. Profesor, este vector A, ¿qué tamaño tiene? Yo veo que este vector está fraccionado en tres partes. Pero, ¿cada parte cuánto mide, profesor? Cada parte mide cinco unidades. Acá hay cinco unidades. Y por abajo también hay cinco unidades. Profesor, ¿cuál es el tamaño de mi vector total? Mi tamaño, obviamente, si nosotros sabemos sumar, decimos que es quince. Y lo representamos así. Módulo del vector A. Una flechita arriba. Módulo, son dos barritas al costado. ¿Es cuánto? Profesor, cuento, y hay quince unidades. Eso es el módulo. El tamaño. Quince unidades. Profesor, ¿la dirección de A? ¿Quién sabe cuál es la dirección de A? La sesenta de A. Exacto. La dirección, profesor, me dice, es un ángulo. ¿Pero qué ángulo? Un ángulo que nace a partir del eje X y termina en el vector. Si nace a partir del eje X, empieza aquí. ¿Dónde termina el ángulo? Termina en esta posición. Más o menos aquí. Esto debería ser un árbol. Profesor, ¿y cuánto mide este ángulo? Si esto es ciento veinte, yo sé que es... Senta, sesenta. Senta. El de aquí necesariamente tiene que ser sesenta. Profesor, yo ya encontré la dirección de A. Sesenta grados. Sesenta grados es su dirección. ¿De acuerdo? Veo mis claves. Quince unidades y sesenta grados. Veo que mi clave es la... la letra C de coronavirus. La letra C de COVID-19. Bien. Estaba sencillo, así que vamos a pasar al ejercicio número... Número dos. ¿Todos tomaron captura? ¿Todos tomen la captura? A ver, para que la guarden y después lo copien. Y está ya. Ya está ya. Perfecto. Problema dos, entonces. Determine el módulo y dirección de B. De nuevo, lo mismo, ¿no? El mismo chiste, el mismo chiste. El módulo... Este tramo yo sé que vale ocho unidades. El tramo de abajo yo también sé que vale ocho unidades. Ocho unidades. Y a ver... A ver... Sale la B. Ya le salió a nuestro compañero. Ocho unidades. Profesor, ¿cuál es la dirección? La dirección nace en el eje X. Nace aquí. Y termina ¿dónde? Termina en nuestro vector. Y esto es 25. El suplemento de 25, porque todo suma 180, es 155. 155 grados. 155 grados. Módulo es el tamaño 24. Lo representamos así, ¿eh? Barritas. El vector. Cierro la barrita. Y es igual a 24. Así representamos el módulo. Módulo de este vector B. 24 unidades. 24 unidades y 155. Mi clave es la B de... La B de basura, exacto. La B de basura. Problema número 3, chicos. Problema número 3. Vamos a preguntar a alguien ahora. Vamos a preguntar a alguien que nos dé luces del ejercicio 3. Profe, espere, espere. Falta tomar factura. A ver, a ver, ¿no? Problema 2. Está directo. Y el problema 3 también imagino que va a ser directo. Imagino que sí. ¿Ya está? Ya está. Problema 3, profesor. Vamos a ver. Chicos, este trazo no podemos hacer, este trazo. Vamos a ver quién ha hecho eso y vamos a darle van. Vamos a banearlo. Vamos a banearlo. No podemos hacer trazos, chicos, en la pizarra. Ya eso es una herramienta que se le da a los estudiantes para que puedan aportar dentro de la pizarra. No la malutilicen. No la molestican. Nos distraen también, nos distraen. Nos hacen perder tiempo. Problema 3. Le vamos a preguntar a nuestro compañero. A nuestra compañera. Nuestro compañero. ¿Qué? Guayanca Salazar. Primero. ¿Para besar? Señorita Guayanca, primero me pide el módulo 14. Módulo de forma directa. ¿Qué tal es? ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la A? Ya nos dijo la A. El módulo entonces me dice que es 10. Sí. Ahora vamos a contar las partes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cada parte tiene dos señales. El módulo es 10 señales. Pero ¿y la dirección cómo la encontró, señorita? Es 180. ¿Es 180? ¿O cero? Cero, cero, cero. ¿En la C es? Sí. O 180. ¿Cómo? O 180. No lo escucho ya. ¿Es cero o 180? Sí. Voy a salir. Voy a silenciar a ese naranjero, creo. Molestoso. Está fastidioso. A ver, chicos, ¿alguien quiere ir a naranja? Para ir a comprar mientras le quita el micrófono a ese pata. ¿Nadie quiere? Le voy a destruir su parlante ahorita. Le voy a destruir su parlante por molestoso. A ver, señorita, ya lo callé. Ya le he tirado una piedra. No, no se calla, no se calla. Bien, entonces, chicos, ¿180 grados o cero grados? Es cero, porque no... ¿Y por qué no 180? 180. Su compañero me dice... Cero, cero. Es cero, 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 cero. Por la dirección. Pero su compañero nos dice 180. Vamos a explicarlo y quiero que vean por qué. Profesor, yo tengo aquí mi eje X. Este es mi eje X, ¿no? Bueno, profesor, yo tengo mi eje X. Yo sé que si tuviese un vector, lo tendría en ese sentido. Más o menos, por acá. Voy a iniciar aquí. Este es mi vector. Yo voy a ir desplazando mi vector. Profesor, en esta posición, mi vector, ¿qué dirección tiene? Tiene 90 grados, porque es perpendicular. Yo lo voy moviendo. Yo lo voy moviendo. Profesor, más o menos, ahora tiene 60 grados. Ahora tiene 45. Ahora tiene 30. Ahora tiene 20. Profesor, ¿y cuando llega aquí cuánto tiene? Se va reduciendo. Llega a cero. Profesor, ¿entonces cuándo es 180? Para el otro lado, pues. Por acá. Acá es 100. 120. A ver, no me dejan ver. 120, 150, 160. Cuando llegue a esta posición, profesor, mi dirección es 180 grados. 180 grados. Es la diferencia. En la C. Bien. Entonces lo vamos a anotar por si acaso. Profesor, módulo. Módulo de C. Módulo de C es igual a 10 unidades, ¿no? Y la dirección es cero grados. Marcamos la clave, la C de coronavirus. La C de coronavirus, etcétera. Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar al problema 4. ¿Ya tomaron captura? Está fácil. Sí. Problema 4, no está el problema 4. Lo vamos a traer entonces. Problema 4. Ya todos estamos viendo el problema 4. Veo que me presentan. Veo que me presentan. Un vector inclinado. Vamos a ver cómo hallamos el módulo de vectores inclinados. Profesor, ¿cómo hallamos el módulo de vectores inclinados? La idea es utilizar esto. La idea, en principio, es utilizar esto. Profesor, nosotros conocemos una herramienta que es bastante poderosa. La conocemos como teorema de Pitágoras. ¿Todos sabemos qué es el teorema de Pitágoras? A ver. Teorema de Pitágoras. Todos sabemos qué es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Todos conocemos qué es el teorema de Pitágoras. Imagino que sí. En el caso estricto de este ejercicio, el teorema de Pitágoras se resume en una nueva definición. En una definición alterna, digámoslo así. A eso se le llama triángulo notable. Triángulo notable de 53 grados y de 37 grados. El de 37 grados está por... Aquí. Todos recordamos el triángulo rectángulo notable de 37 y 53. ¿Quién me dice cuál es, chicos? ¿En qué razones están sus lados? Chicos, ¿nadie recuerda eso? ¿Nadie, chicos? 37 y 53. Triángulo notable. 53 o... 4. Vamos a dibujar el triángulo. Profesor, siempre que yo encuentre un triángulo rectángulo en estas condiciones El triángulo notable es de 37 y 53, profesor. Esto es recto. Acá es 37 o 53, lo vamos a poner para que se asocie el problema. 53 grados. Y el de acá es el de 37 grados. ¿En qué razones están sus lados? 3, 4 y 5 acá. Exacto. Las razones de sus lados son las siguientes. 3K, 4K y 5K. A 37 se lo pone... 3. 3. 3K. A 53 se lo pone... 4K. 4. 4K. ¿Y la hipotenusa mide? 5K. 5K. Profesor, yo ya conozco un dato. A 53, ¿quién se lo pone? Se lo pone 16. Pero ese 16 yo sé que es idéntico. Es idéntico a la expresión 4K, ¿no? 4K. Si 4K vale 16, ¿cuánto vale K, chicos? 4. K vale 4, de forma directa, ¿no? Vale 20, profe. El 4K. 20, ¿sabes? 16 entre 4, profesor. Mi K vale 4. Pero mi hipotenusa, ¿cuánto mide? Mi hipotenusa mide 5K. 5 multiplicado por el valor de K, que vale 4. 5 por 4, de forma directa, 20 unidades. A ver. A ver. Ya más o menos así. 20 unidades. Marcamos entonces la clave. 20 unidades, ¿no? Pero el profesor también me pregunta la dirección. ¿Cuál es la dirección, chicos? 90. 90. Ah, 90. Mi eje X es el de aquí. Es el de acá, ¿se dan cuenta? Mi eje X es el de acá. ¿Cuál es mi ángulo? Inicio en el eje X y termino ¿dónde? Termino ¿dónde? En mi vector. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo coincide con el de aquí, pues. Con 53. Mi dirección es 53 grados. 53 grados, ¿de acuerdo? No es 90. Pero como en las claves no aparece la dirección, simplemente marcamos módulo profesor 20. La D de distancia social obligatoria, ¿no? Profesor, problema 50. Profesor, problema 50. Aquí tenemos el problema 5. Módulo y dirección de nuevo. La dirección ni siquiera me la preguntan, creo. Porque no hay claves. La dirección la vamos a averiguar por siapas. Profesor, módulo. ¿Cómo calcula el módulo? De nuevo, el teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? ¿Quién me dice el teorema de Pitágoras, chicos? El teorema de Pitágoras es el siguiente. Voy a copiarlo. Si yo tengo un triángulo, voy a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? La hipotenusa elevado al cuadrado es idéntico a la suma de los cuadrados de los catetos. A al cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa elevado al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Ya lo tenemos ahí. Eso es lo que vamos a aplicar en el ejercicio de abajo. Profesor, lo que yo quiero calcular es mi hipotenusa. ¿Por qué? Porque si calculo la hipotenusa, estoy calculando el tamaño de mi vector B. ¡Sale 13! Sí, sale 13. Por supuesto, nuestro compañero ya lo salvió y vamos a confirmar su respuesta. Profesor, yo digo entonces esto de forma directa. C al cuadrado, ¿a qué es igual? 2 al cuadrado, el primer cateto elevado al cuadrado. Más 5 elevado al cuadrado. Bien. A ver. Profesor, C al cuadrado sigue bajando como C al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado es 144. Más 5 al cuadrado, ¿qué es? 20. 25. 25. 144 más 25, C al cuadrado, ¿vale cuánto? 169. 169. 169, exacto, 169. El exponente cuadrático pasa al otro lado como... Este exponente cuadrático pasa al otro lado de la ecuación como una raíz cuadrada. 13. ¿Lo necesito saber cuánto es? La ley cuadrada. 13. ¿Es Eduardo? 13. ¿Lo escuché fuerte, un poco fuerte? Bien. La ley cuadrada de 169, chicos, 13. 13. Y ya está. 13 unidades. Esa sería mi respuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá estás. La B de... La B de basura, exacto. La B de basura. Profesor, ¿un problema más? ¿Un problema más? ¿Y nos vamos? ¿Un problema más? ¿Y nos vamos? ¿El problema 6, chicos? ¿Y nos vamos? Profesor, ¿nos vamos? Sí, nos vamos al problema 7. A ver. A ver. Y a ver, tenemos este ejercicio. Si nosotros hemos revisado la teoría, la teoría me dice lo siguiente. Que en las horizontales, o sea, en el eje X, las unidades se las interpretan como... Como Ys. En esta dirección son Y. Por ejemplo, yo digo, desde aquí, desde este punto, hasta este punto, ¿cuántos? ¿Cómo representa el vector? Como dos Y. Porque hay dos unidades, y cada unidad es un Y. Aquí habría dos Y. ¿De acuerdo? Y en las verticales las represento como... Como Jotas. Como Jotas. Como Jotas. Y como un sombrerito en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien. A mí me preguntan, profesor, el módulo de A. El módulo de A. Todos vemos que tiene tres unidades. Como son tres unidades horizontales. Son tres unidades horizontales. Las cuento aquí. La voy a representar como... Un 3... Como un 3Y. Como un 3Y. Además, tiene que ser positivo. Más 3Y. ¿Por qué positivo, profesor? Porque en el eje X, hacia la derecha son positivos. En el eje X, hacia la izquierda son negativos. Esto sería, por ejemplo, negativo. En el eje Y, en las verticales, hacia arriba son positivos. Y hacia abajo son negativos. Eso sí lo sabemos. Lo manejamos. Profesor, el vector A más 3Y. El vector B. Yo veo que es vertical. Y se va en sentido... ¿En qué sentido? Hacia abajo. Se va hacia abajo. ¿Cuánto las unidades que tiene entonces? Una unidad. Dos unidades. El vector B estaría representado de la siguiente forma. Menos porque se va hacia abajo. Dos unidades. Y J porque está en el eje Y. Menos 2J. A es, entonces, más 3Y. Y B es menos 2J. Es la... Nuestra clave es la letra... La letra A de aislamiento social obligatorio. Aislamiento social obligatorio. Perfecto. Problema 7. Problema 7 y nos vamos. El problema 7 y nos vamos. Nos vamos. Profesor, ¿puedes tomar la captura, por favor? Ya, un momento. Vamos a copiar esto. Aquí está. ¿Ya está? Sí, imagino que sí. Continuamos, entonces. Problema 7. Ya está, profesor. Perfecto. Problema 7. Vamos a ver qué nos dice el problema 7. ¿En qué está el problema 7? Le vamos a hacer. Problema 7. A mí me piden de mostrar simplemente un único vector. Profesor, ¿y cómo calculo este vector en unidades I y J? De esta forma. Imagino que ya lo deben ser algunos. Primero me voy hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. A ver. Me voy hasta aquí. Profesor, ¿cómo represento esto? Esto es una horizontal de dos unidades. Esto es un más dos unidades. Y como están en la horizontal, son I. Esto es un I. A ver. Su sombrerita aquí está. Más dos I. Una vez llegado aquí, yo quiero acercarme al final del vector. Así que ahora voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. Profesor, acá hay tres unidades. Yo sé que es positivo primero. Yo sé que es positivo porque apunta hacia arriba. Tres unidades. A ver. Tres unidades y J, ¿no? Porque son las verticales. Son unidades verticales. A ver. El de J. A ver el de J. Está terco el J. Ahí están. Más tres J. Entonces el vector C, ¿cómo lo representamos? Como la suma de dos vectores. Es dos I más tres J. Profesor, ¿será la única forma? No. Alguien se le ocurre decir esto. Profesor, ¿sabes que yo no quiero hacerlo así? Yo quiero irme así. Yo quiero irme así. De aquí hasta acá. De aquí hasta aquí. Profesor, escalerita me dice. Escalerita. Sí, escalerita puede ser, ¿no? Escalerita. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero, ¿cuál es el detalle? Que el resultado va a ser el mismo. Porque, mira, yo quiero que te des cuenta. Esto es un I. Con este I, se han formado los dos I, que están acá. Esto es un J. Con estos dos J, se han formado los tres J de acá. Así que el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado siempre va a ser el mismo. Por eso lo más conveniente es hacer esto, lo de naranja, ¿de acuerdo? El resultado es el mismo. Era entonces dos I más tres J. La clave es la dos I más tres J, la letra C de COVID-19, de cuarentena, ¿no? La cuarentena. Profesor, problema ocho. Último problema. El problema ocho y nos vamos. Y nos vamos al problema nueve. Vamos a ver. ¿Qué me pide el problema ocho? Me piden el módulo. Yo puedo desarrollar este ejercicio de dos formas. Primero, graficar mi vector. O la segunda forma ya de forma directa. La forma directa la vamos a aplicar cuando seamos ya, cuando seamos expertos en este tema. Así que primero voy a graficar mi vector. Por 5I más 3J. Grafico entonces. Primero está 5I, más o menos por acá. Y 3J más o menos por aquí. Hemos dicho entonces. Que los 5I son 5 unidades verticales. 5I, acá están. Y estos vendrían a ser los 3J. Los 3J. Así que, ¿quién es mi vector? Mi vector es el siguiente. Mi vector es el siguiente. El aquí. A ver, lo vamos a poner como flecha. Este es mi vector, ¿no? Este es mi vector. Vamos a hacerlo un poco más. Profesor, aquí tengo mi vector. ¿Cómo calculo el módulo del vector? Profesor, simplemente aplico a Pitágoras. 5I y 3J. Pues, vamos a aplicar a Pitágoras entonces. Profesor, yo digo. Que el módulo de mi vector, ¿qué vector es? El módulo de A. A ver. Profesor, módulo de A vamos a calcular. Módulo de A sería lo mismo que decir. Pitágoras, ¿no? El módulo de A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado a ver. Más. Sale la C. 3 al cuadrado. Sale la C, ya la resolví. Más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Profesor, ¿5 al cuadrado? 25. 5. Más 9. Raíz de 34. Raíz de 34. Este exponente se viene como raíz al otro lado de la ecuación y se arma una raíz de 34. ¿Cuánto vale el módulo de A entonces? Módulo de A vale raíz de 34. Y aquí lo tenemos. La clave es la C. Los que se dieron cuenta seguramente el gráfico no es necesario. La siguiente vez que me pidan calcular el módulo de un vector y me lo presentan de esta forma, de frente aplico Pitágoras. De frente aplico eso. No tengo que graficar eso. Esto es algo para que nos sirva de apoyo, para ver que teníamos que aplicar Pitágoras. Profesor, ¿un problema más? Sí, un problema más. Vamos a ver un ejercicio. Acá tenemos bastantes, ¿ah? Tenemos bastantes. Tenemos bastantes. Un problema fácil, un problema sencillo. O un problema necesario. Vamos a hacer el problema 8. Vamos a hacer aquí de frente, ya para que copian. Profesor, el problema 8. ¿Cómo oriento este vector? Lo oriento de la siguiente forma. Primero empezamos en el origen. Nos vamos hacia la derecha. ¿Cuántas unidades hay? Hay un 3i. Un 3i positivo, ¿no? Un más 3i. Luego empiezo a partir hacia arriba. El siguiente vector es hacia arriba. A ver, lo voy a poner como línea. Como línea. El siguiente vector es hacia arriba. ¿Y qué unidad tiene? ¿O cuántas unidades tiene? Uno, dos, tres y cuatro. Profesor, esto es hacia arriba. Me apunta hacia arriba, así que es más. Cuatro unidades y serían j. ¿Por qué? Porque son verticales. Entonces, mi vector, ¿quién es? 3i más 3i más 4j. ¿Dónde está? 3i más 4j. ¿Dónde está? Ah, perdón. Son dos unidades. Entonces, acá no hay 3i, pues. Acá hay 6i. Hay el doble. Hay el doble. Acá hay 6i. Y acá también hay el doble. 8, 8j. Marcamos 6i y 8j, entonces. ¿Dónde está? Profesor, 6i y 8j. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el módulo? El módulo lo calculamos con pitagoras. Módulo elevado al cuadrado. El cuadrado del módulo, ¿a qué es igual? 8 al cuadrado, chicos. 64, ¿no? 6 al cuadrado, más 36. 36. 36. Profesor. Raíz de 100. 36. 64 más 36 es 100. Más o menos acá está. A ver, 100. Y a 100. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 vendría por acá. El módulo de A vale. El módulo de B vale 10. Y aquí está, ¿no? Coincide con eso. Bien, chicos. Eso sería todo. Eso sería todo por hoy. La sesión ya terminada. Espero verlos la siguiente clase. ¿Pero es que no hay tarea, Gerardo? No, no hay tarea, chicos. No hay tarea. Quédense tranquilos. Solo transcribir los problemas y ahí nos quedamos. Bien, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense, chicos. Profe. ¿Qué pasó? Se lo hace copia lo de desarrollando en clase, ¿no? Chao.